Bienvenidos, amigos. Soy Fray Nelson Medina y esta es nuestra exégesis simple de camino. Hoy vamos a tomar el evangelio propio del tercer domingo de Pascua en el ciclo B. Es un texto de San Lucas y la escena se sitúa inmediatamente después de aquel bellísimo pasaje de los discípulos de Emmaús. Recordemos que estos dos discípulos se vuelven a Jerusalén, es decir, retornan a la comunidad y empiezan a contar lo que les había sucedido. Ese es el comienzo precisamente del pasaje de hoy. Notaremos que hay algunas palabras destacadas con amarillo. Son las palabras en las que nos detenemos un poco para conocerlas, para profundizarlas. Las palabras que aparecen con un resaltado azul son aquellas que ya hemos visto o en este mismo programa minutos anteriores o en programas anteriores también. Así que yo creo que la dinámica se va a ir comprendiendo. Vamos a ir despacio, pero espero que sobre todo saboreando, degustando. Pensemos que el texto que tenemos ante nosotros es con bastante probabilidad el mismo texto que conocieron aquellas comunidades cristianas en el imperio romano. Siglo primero, siglo segundo. Ellos bebieron de estas palabras que también las tenemos nosotros. Así que nuevamente bienvenidos, invocamos el nombre del Señor y que su espíritu nos guíe y nos acompañe. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, el texto que nos interesa es de San Lucas, como ya se dijo, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Empezamos leyendo el texto en español. Ellos, es decir, los que regresaban de Maús, ellos por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Eso está bellísimo, pero veremos que hay un tema de redacción, hay un tema de traducción que tal vez nos deja un pequeño interrogante. Dice el texto griego, versículo 35, Vamos con las palabras destacadas. Exegunto. 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 Exegunto, según se nota aquí, proviene de un verbo que es exegeomai. La importancia de este verbo está en que es el origen de la palabra exégesis. Exegeomai es el verbo que significa algo así como explicar, explicar. Explicar. Ya en ese sentido, el verbo contar o relatar se nos queda un poquito corto. Es más que simplemente contar. De hecho, el origen de exegeomai es mostrar un camino. Por ejemplo, hacer un exégesis es como hacer un camino que nos ayuda a comprender el texto. Entonces, bueno, dice la traducción en español. Contaron. lo que había pasado en el camino. El camino se dice jodós. Jodós, jodú, es palabra femenina. Entre otras cosas, ese fue el primer nombre que tuvo nuestra fe cristiana. Antes de que se jodó, que es la expresión que tenemos aquí, en tejodó, los que estaban en el camino. Se entendía, pues, la vida cristiana como un camino. Pero en este caso, los discípulos, ya sabemos que son los que volvieron de Maús, lo que están diciendo es que estaban contando lo que sucedió en tejodó, en el camino. Pero no estaban solo contándolo, estaban explicándolo y tal vez incluso interpretándolo. La última parte es muy conocida y también tiene su importancia. Porque cuando se habla de ente clase y tu artú, otra vez pronuncié mal, debo irme corrigiendo. Ente clase y tu artú, artú, ese artú proviene de artos que significa pan. Por ejemplo, en el Padre Nuestro decimos ton artón, el pan nuestro, ton artón, el pan de nosotros, el pan nuestro. Entonces, artos es pan y artú, pues, es el genitivo. Dice aquí, te clase y tu artú. Ese, ese clase y viene de clasis que significa fracción, una ruptura. En la ruptura, en la fracción, tu artú. En te clase y tu artú, en la fracción del pan. Entonces, con la palabra artú, no tenemos dificultad. Viene de artos, como ya expresamos. El tema está en la palabra egnoste. Egnoste. Egnoste es una palabra, es una conjugación del verbo ginosco, como aparece ahí. Es una es una conjugación de de ginosco. Pero el tema está en que este verbo está en pasivo. Fíjate que aquí dice ¿Cómo le habían conocido? Eso tendría que equivaler a jos egnoste autois. Pero no coincide. ¿Por qué? Porque fíjate que el verbo aquí habían conocido está en tercera persona del plural. Mientras que egnoste, si tú lo buscas, te das cuenta que es un aoristo, que es como una forma de pasado, usualmente. Es un aoristo pasivo, pero singular. Entonces, ¿cómo está esa traducción? Realmente, egnoste lo deberíamos traducir como se había dado a conocer a ellos, autois, este autois de aquí que se refiere a ellos, caijos, egnoste, egnoste es se se hizo conocer, se dio a conocer a ellos. Es decir que ¿cómo fue conocido por ellos en la fracción del pan? La traducción no es tan fácil, pero lo que quiero destacar es que propiamente el sujeto, el sujeto ahí es aquel que que es conocido, aquel que se da a conocer. De modo que este primer versículo debería quedar más o menos así. Ellos explicaban, ellos contaban, ellos interpretaban, ellos explicaban lo que había sucedido en el camino y cómo se había dado a conocer a ellos en la fracción del pan. Bueno, esa es la introducción apenas del texto. ¿Qué sucedió? Tauta de autón la lúnton autós este en meso autón que hay legge y autós. Ese la lúnton proviene del verbo la leo que es un verbo para decir conversar, hablar. Equivale a lo que en inglés se suele traducir por talk, una conversación. Estaban hablando de estas cosas, dice la traducción. Autós este en meso autón el autós este se hace presente, se pone en pie en meso autón en mitad de ellos y les dice hay una pequeña diferencia entre el verbo la leo que aparece aquí y el verbo legei que tenemos acá. legei lo vamos a encontrar después es del verbo lego. Lego es hablar y la leo es más o menos como conversar, es como el sentido de conversar. Entonces estaban conversando, estaban charlando de estas cosas, él se hace presente en medio de ellos y les dice y aparece esa expresión de paz que ya hemos visto en otros pasajes. Eirene hymin, la paz para vosotros, es la traducción usual del saludo hebreo. Shalom. Toe centes de cai empoboi genomenoi e docum neuma teorein. Sobresaltados, asustados y miedosos se volvieron genomenoi. Obsérvese ese verbo genomenoi que ya hemos comentado en otra ocasión pues viene del verbo ginomai que es volverse. Entonces vueltos o convertidos en sobresaltados y asustados acuérdate que en este empoboi ahí está la raíz que ya también hemos visto de fobia, ¿no? Fobos es miedo. Entonces toecentes de cai empoboi genomenoi asustados se volvieron asustados se asustaron. Edocum pneuma teorein pensaban ver un espíritu. Ese ver ya hemos visto un verbo en otra ocasión vimos un verbo para ver que es el verbo jorao es el verbo más común. Aquí tenemos el verbo en infinitivo teorein teorein aquí lo tenemos es el verbo de teoreo por cierto este es el verbo que se utiliza para o que está en la raíz de una teoría una teoría que es teoría teorein es ver ese es el infinitivo teoreo es la manera como se enuncia teorein es ver pero es es un ver atento es un ver con atención por eso algunas veces se traduce por contemplar autores griegos los padres de la iglesia griega hablan de la contemplación como una teoría la teoría es una contemplación una mirada atenta a la verdad entonces pues ellos se asustan están sobresaltados están asustados y pensaban ver un espíritu y les dice ese viene del mismo verbo lego fíjate que es el verbo que había aparecido antes solo que antes estaba en presente aquí está donde estaba aquí está en presente mira este es legei legei viene del verbo lego que es hablar decir a alguien legei autois les dice a ellos aquí está el pasado pues mejor dicho el ahoristo que es eipen cae eipen autois y les dice ti te tarakmenoi este por qué sacudidos turbados por qué estáis sacudidos turbados ti te tarakmenoi este cae de a ti y por qué dialoguismoi anabainusin entre cardíacilmón bueno el anabainusin viene del verbo anabaino que es el verbo esa raíz aná siempre indica hacia arriba o a veces de nuevo entonces es lo que en latín diría se diría con el verbo aschendere aschendo y me parece muy interesante porque la traducción es por qué se suscitan dudas en vuestro corazón literalmente lo que dice es por qué suben dudas anabainusin anabainusin del verbo anabaino es subir por ejemplo cuando los judíos peregrinaban a Jerusalén esa era una anabasis y la anabasis es también la ascensión del Señor la anabasis Jesucristo sube esa es la anabasis anabainusin es por qué suben incluso en el sentido por qué trepan diatí dialogismoi dialogismoi es las dudas diatí dialogismoi anabainusin ente cardia y mon cardia por supuesto es el corazón es el corazón cardia de ahí viene pues todo lo de la cardiología ataque cardíaco un electrocardiograma todo eso viene de cardia entonces lo que les dice Jesús es por qué estáis sacudidos por qué las dudas trepan en su corazón tú imagínate a mí me gusta mucho este texto griego porque lo que les está diciendo es se les están subiendo tú imagínate como animales que se les están subiendo anabainusin anabainusin ente cardia y mon están subiendo a vuestro corazón las dudas se están subiendo a vuestro corazón como animales que se les suben a uno y luego les ordena idete idete del verbo jorao que ya lo hemos visto idete tas geiras mu kai tus podas mu joti egoe mi autos entonces las geiras son las manos ¿sí? y podas o podas kai tus podas mu esos son los pies por ejemplo un podólogo pues es el que el que se especializa en el estudio de los pies y sus patologías y todo aquello entonces jesucristo les manda esto idete tas geiras mu kai tus podas mu joti egoeimi egoeimi autos egoeimi quiere decir yo soy yo soy es un modo curioso como se dice en griego ved que soy yo egoeimi autos es algo así como si dijera que este soy yo o que el soy yo joti egoeimi egoeimi quiere decir esto que está aquí es yo soy yo soy es una expresión que aparece con mayor peso semántico en en Juan y luego le sigue mandando selafesate me kai idete selafesate selafesate es tocarme tocadme selafesate me kai idete joti pneuma sarca kai ostea uke kai kazos eme teoreite e jonta entonces selafesate selafesate perdón selafesate es selafesate me tocadme kai idete es tocar y ver ver y tocar joti neuma sarca kai ostea uke gei eso que significa sarca viene de sarx y sarx significa carne sarx sarcos es una palabra femenina sarx sarcos la carne lo que dice aquí cristo es joti neuma sarca kai ostea uke gei este egei es del verbo ejo que lo hemos encontrado por allá también el verbo ejo pues que es lo que indica el verbo ejo indica el verbo ejo indica tener lo que significa es tener entonces kai ostea ukejei un 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 espíritu no tiene carne ukejei no tiene uke es la partícula negativa ukejei no tiene sarca kai ostea no tiene carne y huesos ostea de ahí viene la osteoporosis y todo aquello ukejei kazo seme teoreite ejonta kazo como me veis tener como me veis tener es algo es algo muy importante aquí muy importante aquí darse cuenta que el ver del que está hablando Cristo está unido al palpar por eso dice palpadme o tocadme se la fésate se la fésate se la fésate me kai idete o tipneuma sarca kai ostea ukejei porque un espíritu o porque sí o porque el espíritu no tiene ukejei sarca kai ostea carne y huesos kazo seme teoreite ejonta como me veis veis teoreite es el mismo verbo anterior de teoreo ejonta como me veis tener como veis que yo tengo esa es esa es la manera entonces observemos la relación que hay entre el ver y el palpar no es cualquier ver no es cualquier ver por eso la diferencia entre el idete que es del verbo jorao y el ahora me contempláis kazo seme teoreite ejonta como me como contempláis que yo tengo entonces el el teoreo nos damos cuenta que es un es un verbo más intenso y el teoreo está unido con el palpar con ese con ese mandamiento de pselafesateme todo esto tiene que ver por supuesto tiene que ver por supuesto con que pues tiene que ver con la tiene que ver con la la manera de verificar podríamos decir verificar la resurrección que realmente se ha dado la resurrección eso es lo que ellos descubren y diciendo esto y diciendo esto les mostró las manos y los pies están nuevamente aquí pueden ver heiras tus tas heiras tus podas las manos los pies y luego dice etide apistunton apistunton te acuerdas el verbo pisteu pisteu es el verbo creer apistos que aparecía en el pasaje de Tomás es el que no cree apistunton es no creyendo etide apistunton auton como no le creían y fíjate porque no le creían apotejarás por la alegría recuerdas que habíamos visto lo del saludo clásico griego jaire alégrate y está el verbo jairo alegrarse está harás que es el genitivo propio de la alegría ellos ellos no terminaban de creer no terminaban de creer pues porque estaban demasiado alegres a veces a veces la alegría nos puede complicar las cosas ¿no? el nominativo si lo quieres buscar es jara ¿no? jara es la alegría entonces ellos no acaban de creer es decir era una alegría demasiado grande estaban como bloqueados pobrecillos etide apistunton auton como no le creían etideapistunton auton apotesharás por la alegría cae zaumatzonton zaumatzon es es maravillarse zaumatzonton es 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 la persona que está demasiado admirada en en español tenemos la palabra taumaturgo viene de zaumatzon zaumatzon es es maravillarse asombrarse entonces un taumaturgo es el que hace maravillas estos estaban zaumatzonton como como estaban demasiado asombrados y alegres eipenautois les dice les dice égete del mismo verbo ejo ¿no? tener égete tibrosimon enzade tenéis de comer aquí aquí es el aquí y el ahora del resucitado que con gran condescendencia se hace presente a los discípulos égete tibrosimon enzade aquí hoy de epedocanautó ellos le dieron le dieron ese epedocan viene del verbo epididomi pues que significa dar a veces significa donar epididomi epididomi hoy de ese hoy es ellos hoy de epedocan le dieron auto a él ixiz ixiz obtu ixiz obtu este obtu es asado y nos interesa ixios ixios obtu ixiz significa pez este es el pez tú recuerdas que esto se ha utilizado a ver vamos aquí con calma tú recuerdas que ese ixiz se ha utilizado como emblema de los cristianos ¿por qué? porque tiene la letra iota ahí lo estoy señalando letra iota letra hi letra zeta letra y y letra sigma y cada una de esas letras es el comienzo de algo mira la iota de jesús la hi de jesús la z de c la y de y y la sigma de sotera entonces ixiz esta es como una curiosidad que que aprovechamos para contarle aquí ixiz significa jesús 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 teú jesús soter es decir jesús el cristo el hijo de dios salvador es como un resumen de nuestra fe en la palabra que en griego sirve para decir pescado hoide e pedo canautó ixío soptu pescado asado meros una parte de pescado asado ixío soptu meros meros es un pedazo entonces un pedazo ixío soptu un pedazo de pescado asado cailabon tomándolo cailabon recibiéndolo cailabon enopion ese enopion ya había aparecido en otro pasaje enopion es en presencia enopion autón efagen efagen es del verbo fago que significa que significa comer comer entonces por ejemplo en el estudio de los microbios y eso se habla de fagocitosis que es el proceso por el que comen eso es eso es eso es lo que significa comer entonces ese fago es el verbo comer y efagen es comió pero no comió de cualquier manera enopion autón en presencia delante de ellos cailabon recibiendo el pescado asado el pedazo de pescado asado meros ixío soptu y recibiendo el pedazo de pescado asado enopion autón efagen comió delante de ellos eso fue lo que sucedió ahí esto es todavía más solemne eipen dijo entonces y dijo entonces prosautus a ellos esto es esto es un poquito más formal prosautus no es eipen autois sino eipen de prosautus les dijo a ellos estas eran las palabras mías estas son aquellas palabras mías traduce aquí que os hablé logo emu hus ese es el pronombre relativo hus elales aproximas que hablé a vosotros hacia vosotros ese elalesa es del verbo la leo que habíamos comentado antes elalesa aproximas que dije a vosotros eti cuando eti on synhümin cuando cuando estaba cuando era synhümin synhümin es con vosotros ese syn es la partícula que se utiliza cuando se indica la unión por ejemplo una sinfonía es unión de sonidos joti dei plerocenai panta tage gramena entonces vamos ahí por partes que ese verbo dei no tiene una traducción exacta por eso lo he separado dei es un verbo es un verbo como incompleto que tiene el griego y que significa lo que era necesario que era necesario plerocenai de ahí viene pleroma de ahí viene lejanamente pues de ahí viene la plenitud la plenitudo que hay en latín plerocenai joti dei plerocenai que era necesario que se cumpliera la plenitud que llegara plenitud que se cumpliera pantata tage gramena todo ese panta indica todo por ejemplo el pantocrator pantocrator que es el que todo lo puede de la misma raíz viene cuando se habla de pan por ejemplo una pandemia la pandemia que es en realidad es una panendemia una enfermedad de todo una enfermedad por todas partes un panorama que es panorama eso viene de jorao también panorama que quiere decir una vista del todo una vista completa joti dei plerocenai pantata gegramena gegramena viene del verbo del verbo grafo que ya hemos comentado en otra oportunidad que se cumpliera todo lo que estaba escrito entonomo moiseos moiseos kaitois profetais lo que estaba en la ley nomo es viene de nomos ley en la ley que se cumpliera todo lo que estaba escrito entonomo moiseos en la ley de moises kaitois profetais lo que estaba en los profetas en los profetas en tois profetais kait salmois y en los salmos porque ha destacado periemu periemu significa acerca de mi entonces porque ha destacado esto porque mira la ley nomo nomos los profetas profetais o profetais los salmos salmois esas eran las partes de la escritura esos esos son los los gegramena lo que estaba escrito la ley los profetas y los salmos es decir todo el antiguo testamento todo el antiguo testamento se cumple todo lo que estaba dicho acerca de mi tenía que cumplirse y se cumple se cumple como se cumple en cristo pero luego viene una parte muy bella les abrió dienoixen dienoixen entonces dienoixen auton tonun les abrió que dice aquí abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras esa palabra nun que ahí está en acusativo porque es el que recibe la acción de abrir ese nun en nominativo es nus el nus aparece en toda la filosofía clásica nus aquí lo tenemos aquí lo estoy señalando nus quiere decir el la inteligencia nus se suele traducir se solió traducir usualmente se tradujo al latín como mens de donde viene mentis la mente a veces lo llamamos entendimiento a veces lo traducimos por inteligencia nus les abrió la mente les abrió la mente ¿para qué? les abrió la mente para que entendieran tas grafas grafas ya te imaginarás que es grafá grafé perdón grafé quiere decir un escrito o la escritura grafás son las escrituras para que entendieran las escrituras y les dice lo que es hermoso de esa parte es la manera como se describe el centro del evangelio padecer el Cristo era necesario estaba escrito así está escrito joti jutos gegraftai porque porque esto escrito jutos gegraftai esto escrito estaba escrito que el Cristo tenía que padecer que hay anastena y ecnecron anastena y esa es la anástasis anastasis anastena es el verbo el verbo por excelencia de la Pascua estamos ahí en ese versículo 46 el el enunciado de ese verbo es anistemi anistemi es es levantarse anistemi el infinitivo es es anastena entonces porque así estaba escrito si estaba escrito el Cristo padecería de necron pues viene la necrología cierto que es la palabra que se dice sobre los muertos que hay anastena y ecnecron y que se levantaría de los muertos tetrite gemera gemera ya lo habíamos encontrado en otra ocasión gemera quiere decir día al tercer día esto que tienes aquí es exactamente el querigma es decir es el anuncio fundamental de nuestra fe porque jutos así así estaba escrito el Cristo tenía que padecer y levantarse de entre los muertos al tercer día pero no termina ahí luego dice después de que de que tiene que levantarse entre los muertos el acontecimiento no se queda únicamente en él de ahí viene kerizo es el verbo kerizo de kericzenai kericzenai de ahí viene kerigma kerigma es el anuncio kai kericzenai y que se anunciaría epito onomatiotu en su nombre onoma ya lo habíamos encontrado onoma onomatos kai kericzenai epito onomatiotu una palabra importantísima viene aquí metanoian que es lo que se tiene que anunciar metanoian la conversión esa es la conversión que literalmente significa cambio de nus cambio de mente entonces metanoian la conversión es y afezin hamartion afezin hamartion afezin viene de afiemi que ya vimos en otra ocasión que significa perdonar es afezin hamartion y el perdón de los pecados y es panta ta ethne y a todas las naciones a todas las naciones empezando habiendo empezado se diría literalmente arxamen hoy apó yerusalem ahí tienes a jerusalén escrita en griego yerusalem está destacada entonces lo que encontramos en todo este texto si lo miras lo que encontramos es el querigma porque así estaba escrito mire ahí está el anuncio básico que el el mesías el cristo el mesías tenía que padecer levantarse entre los muertos al tercer día se anunciaría en su nombre a todas las naciones la conversión y el perdón de los pecados empezando por jerusalén y termina diciendo huméis mártires tuton mártires viene de martius que significa ahí viene mártir significa testigo huméis vosotros mártires testigos tuton de esto de estas cosas de esto que he dicho huméis mártires tuton y por eso nosotros de alguna manera resumimos este este precioso texto lo resumimos con esa frase pues conjugándola un poquito huméis este mártires tuton vosotros sois testigos de estas cosas eso dijo cristo aquellos discípulos yo creo que hoy nos lo está diciendo a nosotros vosotros sois testigos de estas cosas eso es ser cristiano ser testigo de lo que hemos oído el padecimiento de cristo su resurrección entre los muertos al tercer día la predicación a todas las naciones de que la predicación de la conversión y del perdón de los pecados gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén Gracias.